Un proyecto ambiental con el fin de mejorar el trabajo que se hace se va a llevar a cabo en el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos de la Municipalidad, que está ubicado en la Junta de Pacuar en Pérez Celedón. Se trata de la construcción de un sistema de aguas residuales tipo humedal artificial. La intención es que todas las aguas que se generan aquí lleguen a un sistema centralizado. La obra se sacará a licitación abreviada con el fin de que pronto se pueda hacer la construcción. Con esta biojardinera se pretende purificar el agua. Nosotros estamos sacando a licitación abreviada lo que es la contratación de un servicio de tratamiento de aguas residuales para el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos tipo humedal artificial que es una biojardinera. Entonces la idea es que todas las aguas cargadas de lixiviados que llegan al Centro de Transferencia de lavado de camiones, de apertura de residuos orgánicos o de la misma gestión del compostaje, puedan llegar a un sistema centralizado de tratamiento y pues que las aguas o la calidad del agua que nosotros tengamos aquí pues sea mejor en aras de proteger la salud pública. Ahora tendrá una inversión de 22 millones de colones y se hará en la parte de atrás de la planta de transferencia, usando plantas que absorban las aguas. Nosotros lo estaríamos construyendo en la parte trasera de la propiedad, cerca de donde actualmente se disponen las aguas residuales, recordemos que como esto era el matadero municipal anteriormente pues había un sistema de tratamiento y que es el que estamos utilizando actualmente y se estaría construyendo en la parte de atrás. La biojardinera lo que utiliza son plantas tropicales o alguna planta que comience a absorber los materiales que nosotros queremos remover del agua, que en este caso y por las aguas de nosotros están cargadísimas en lo que son productos orgánicos, en lo que son lixiviados, entonces prácticamente eso es lo que nosotros queremos darle tratamiento. Entonces estaría construida en la parte posterior de la propiedad y conectaría todo lo que genere aguas residuales de esta índole. Entonces la parte de la gestión de los orgánicos, la parte de la gestión de la rampa de acceso y de la estación de transferencia es lo que estaría directamente conectado junto con la parte donde se lavan los camiones recolectores. Esas aguas residuales no van a ir al río, pues con el sistema que se tenía con el matadero se tiene una laguna donde estarían llegando. Vamos a ver, la proveeduría municipal esperamos entre esta y la próxima semana saca el cartel de licitación para el concurso y pues ahí esperaríamos de comenzar en tres semanas, cuatro semanas, dependiendo de si hay objeciones o dependiendo también del avance de la contratación como tal. Se espera que este mismo año quede listo este proyecto.